Despertar con tu ternura Detener este momento de escuchar la tiras y tu corazón Es que me has llevado a las estrellas Y ahora soy alguna de ellas Porque amanecí en el cielo por tu amor Dame una sonrisa desde muy adentro Dame de tu agüita para saber tu secreto Dame otro besito para ver las estrellas Y para bajar de esta nube dame una escalera Bueno, hoy lunes 14 de noviembre Llevamos a cabo la sexta jornada de Derechos en Juego Es una jornada que venimos organizando de manera conjunta El Consejo Local de Niñez de la Municipalidad Junto con el profesorado Victoria Ocampo Bueno, el objetivo de esta jornada Es poder desarrollar distintas actividades Juego con los niños de toda la localidad de Nuetinger Y a medida que van jugando Pueden aprender cuáles son sus derechos Este año participó el profesorado Victoria Ocampo Con todas sus alumnas Como también tuvimos la participación Del Jardín Maternal Nuestra Señora de la Paz Nosotros como consejo Y todas las escuelas La Escuela de Remedio Escalada de San Martín La Leandro de Nealé La Escuela, el Departamento de Aplicaciones Y también la Escuela de Enseñanza Especial Crecer Y queremos agradecer también Porque este es el primer año Que también nos han acompañado El taller de memoria del Centro de Jubilados Tú eres mi sueño Como un dorado Me fui paseando Y ya no sé cómo me bajo Seré tu lubre Yo seré tu estrella Para que te baje Yo te traigo una escalera Dame una sonrisa De este muy adentro Dame de tu agüita Para saber tu secreto Dame otro besito Dame de esta nube Dame una escalera Dame una sonrisa De este muy adentro Dame de tu agüita Para saber tu secreto Dame otro besito Dame de esta nube Dame una escalera Oye, Sole No me dejas aquí arriba Pásame la escalera Mejor dicho, yo me tiro Debes brindar amor Para después pedir Hay que perdonar Hay que perdonar Para poder seguir Recuerda que tenemos Solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida A la vida A la vida A la vida Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Buenas tardes a todos Hoy estamos acá Junto con la Municipalidad Para cerrar la sexta edición De esta jornada Que ya hace varios años Que venimos haciendo Y trabajando El profesorado Conjunto con la Municipalidad Que hacemos nosotros El profesorado Cerrar un proyecto Que tenemos Ya desde hace unos años Que es el Jugando Ando Y que tiene que ver Con una práctica No formal A donde empezamos Con el Ricón de Victoria Y este año Trabajamos en el Jardín Maternal Nuestra Señora de la Paz Así que queremos agradecer A las instituciones Que digamos A las chicas Del Jardín Maternal Que nos cedieron el espacio Además no solo Con el Jugando Ando Sino que también Este año Estuvieron también Tercer año Segundo año Y cuarto año Donde hacen cierre De actividades Y bueno Y del año Por ejemplo Con teatro Con distintos espacios Como es la práctica docente En tercer año Y donde está atravesado Por el juego Los derechos de los niños Aprender desde otro lugar Desde otros espacios Que no sea lo formal Lo sistemático Que sea la escuela Así que bueno Creemos que también Con jugar se aprende Y este es Un espacio Donde los chicos Tienen para compartir Y bueno Y compartir con otros Y cambiar un poco El lugar de la escuela Tambor 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 de mi madre tierra Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas Disfruta las cosas buenas Bueno de parte del municipio Se quiso decretar este evento Como de interés cultural Municipal Ya que hace ya La sexta jornada Que se viene realizando Entre el profesorado Y el consejo de niñez De la localidad Con el motivo De promover los derechos De los niños Y las niñas De nuestra localidad Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas